Interpol detuvo al ex banquero José Peirano Basso sobre quien pesa un pedido de extradición a Paraguay por quiebra fraudulenta. Se trata de un juicio iniciado por ahorristas del Fondo Mutuo Ban Alemán, propiedad del grupo Velox vinculado a la familia Peirano. El pedido de extradición es del año 2004, cuando la justicia uruguaya sentenció al banquero que debía ser extraditado. Peirano debió cumplir primero su condena en nuestro país por varios delitos y al extinguirse la misma hay que cumplir ahora con la sentencia de extradición. Enfrentará acusaciones por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Recordemos que José Dante y Jorge Peirano Basso fueron detenidos en agosto del 2002 por la caída del Banco Montevideo y enviados a prisión. Para la jueza Beatriz Larrié, en ese momento quedó probado que los Peirano Basso efectuaron un elenco continuado de operaciones de vaciamiento o transferencias de fondos del Banco Montevideo hacia el Trade Commerce Bank, la offshore de las Islas Caimán y el Banco Velox de Argentina, incrementando el riesgo más allá de lo razonable, según indicaba el fallo. Los abogados de los Peiranos en ese momento presentaron una casación a la Suprema Corte de Justicia, la que confirmó en 2017 la resolución de Larrié. En definitiva, la justicia concluyó que los hermanos Peirano llevaron adelante un conjunto de actos dirigidos a ocultar o hacer desaparecer total o parcialmente el patrimonio del Banco Montevideo. ¡Gracias!